Soy Raimundo Vázquez Conchas Tengo nuevas propuestas Y aunque intentan destruirlas No me cruzaré de brazos Los cambios se lograrán Elegir a tu diputado no es un juego De tu elección depende conseguir los cambios Es inútil luchar Nunca lograrán el cambio Estoy consciente de la responsabilidad Que asume un diputado Por ti y por los ciudadanos de Tlaxcala Acabaré con Raimundo del PT y continuaré con el poder Nosotros tenemos dinero y recursos Para comprar a la gente Podemos ofrecer despensas O cosas para ganarnos su voto No soy como ustedes Yo no engaño ni uso artimañas Mi propósito es mostrar la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!